A ver, ya hemos hablado de los nuevos nombramientos del gobierno federal y hoy es momento también de poner en la balanza, no solamente estos nuevos nombramientos, sino también en general, pues a más de tres años de esta administración, la ética, la moral, el profesionismo de las y también de los funcionarios que acompañan al presidente. Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. Lealtad, lealtad sobre capacidad, Víctor. Es un tema que hemos estado señalando en este en este asunto, ¿no? Y creo que viene bien a bien, sobre todo hoy porque vamos a hablar de dos temas, Víctor. Uno de ellos es el tema de la vacunación y cómo lo ha se ha venido desarrollando. Seguramente tú tendrás opinión. Yo tengo mi opinión. Para mí ha habido muchos bandazos en el tema de la vacunación en el país con un 57 por ciento de la población. Total, tomando en cuenta la población total de México, pues tenemos un 57 por ciento. Puede ser mucho, puede ser bajo, según la óptica con que se quiera ver. Pero me parece que en el tema de vacunación, sí, hay que reconocer. México tuvo acceso, digamos, con cierta oportunidad a las vacunas. Fue de los primeros países que tuvo la primera cajita, ¿te acuerdas? La primera cajita de vacunas que llegó a nuestro país, que fue muy importante. Y de ahí, bueno, ha habido una serie de compromisos, según el canciller, que se han venido dando y dotando de este plan de vacunación. Pero, a ver, pero sigo pensando que sigue dando bandazos en el tema de la vacunación y ahorita entramos al tema de los funcionarios, si me lo pareces, si te parece. Y esto, ¿por qué lo digo, Víctor? Sí, coincido contigo. Es un claro oscuro, un proceso que tiene sus puntos positivos, como el hecho de que fuimos un país que finalmente tiene y ha tenido acceso a las vacunas, a diferentes tipos de vacunas y a un proceso ciertamente lento, doloroso, burocrático en el que nos hemos metido. Todo marcado por una política un poquito incomprensible, o no un poco, un tanto incomprensible por parte del sector salud, que no empata con las directrices internacionales ni con las experiencias de otras partes. En pocas palabras, nuestro propio modelo a la mexicana, iniciamos el programa de vacunación. Y, pues bueno, estamos viendo los lunares, también los aciertos, pero también, bueno, el número de muertos, que es finalmente el que terminará quedando en la historia. Sí, porque, bueno, se presentan hoy datos generales del número de muertos, pero sin tomar en cuenta el exceso de muertes. Pero concretamente sobre el tema de vacunación hay que recordar, Víctor, cómo empezó esto. Supuestamente iba con el sector médico primero, el personal de salud, y todo iba bien, y de repente metieron a los maestros de Campeche, y luego vinieron los diferentes grupos, luego las declaraciones desafortunadas del doctor Gatell, en el sentido de que ponerle una vacuna a un niño era quitarle la oportunidad a un adulto, cosa que nunca ocurrió de esa forma, luego las declaraciones desafortunadas del secretario de salud, de que él no vacunaría a sus nietos, en fin, todo esto, pues para mí son bandazos dentro de este mismo tema de la vacunación. Sin embargo, hay que reconocer que hoy, de alguna forma, viene caminando, no a la velocidad que se quisiera. Hoy vemos que afortunadamente con esta gran virulencia de Omicron o de esta nueva variante, estamos observando que, bueno, afortunadamente la letalidad, la fatalidad no es tan alta. Afortunadamente, gracias a que muchas personas estamos ya vacunados, y eso me parece que es una protección hasta el momento. No quiere decir, Víctor, que pueda venir mañana o pasado otra variante, y que, de alguna forma, pues el plan de vacunación tenga que cambiarse o se modere. Hasta el momento, me parece que ha venido funcionando, a pesar del incremento en contagios, y a pesar del incremento incluso en algunas hospitalizaciones. Sí, yo te pondría esto, Raúl, como lo quieras ver, desde una perspectiva queriéndola ver positiva o negativa. En un cierto sentido, esta pandemia lo que vino a hacer es poner en blanco y negro mucha de la infraestructura de nuestro sistema de trabajo, de nuestra organización político y social, la puso a prueba y nos la puso en blanco y negro para ver sus deficiencias, sus limitaciones, sus retrasos y lo poco, mucho que se haya avanzado. Eso es algo que lo puedes ver como positivo o negativo, dependiendo, porque si se trata de mejorar, pues siempre conocer tus limitaciones te ayuda a ser mejor. Pero si se trata de, digamos, de mantenerse en el mismo punto, pues significa un retraso tremendo. O sea, ese es uno de los aspectos que Ómicron ha hecho en el mundo. Nos ha puesto en blanco y negro quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades reales. Y el sistema político mexicano en su estructura, en su funcionamiento, sus dependencias públicas, la calidad de sus políticos, se ha puesto en blanco y negro, porque ahora los conocemos mejor a la luz de esta pandemia, que no, que si algo tienes que es democrática. A todo mundo le llegó, Raúl. A todo mundo le pega. Pero déjame pasar al área de educación. Y me parece que después de la salud, me parece que la educación es la que ha resultado, bueno, la economía también, pero la educación a mí me parece, me preocupa muchísimo, el tema del rezago educativo y de la decepción. Lamentablemente tengo casos cercanos de jóvenes, de niños que suspendieron sus clases con la pandemia, con el confinamiento que hubo, y el retraso que ha tenido en niños de primero de primaria, de segundo de primaria, los que estaban empezando a ver las reglas de multiplicación, los que estaban empezando desde luego a leer, a escribir, han tenido un retraso muy importante que me parece que todavía no hemos dimensionado ese daño tan importante que ha habido en el tema de la educación. Como tú, y lo hemos comentado aquí, se hizo y los muchos países hicieron lo que pudieron, porque también, al igual que en el esquema de salud, esta pandemia nos dejó encuerados y nos mostró cómo somos precisamente y cómo estamos en temas de instalaciones de salud, en educación exactamente lo mismo. Aquí pudimos ver claramente las escuelas que están bien instaladas, esas escuelas de tiempo completo que habían venido funcionando correctamente y que de repente se para todo y queda, desde luego, expuesto nuestro sistema de educación también con muchas limitaciones. Con un profesorado que no estaba preparado para las clases virtuales, con alumnos que no estaban preparados, que no tenían la tecnología para poder acceder a clases virtuales. Y eso, Víctor, no lo hemos visto todavía. Hoy escuchaba con interés a la secretaria de Educación hablar de si estamos en esa discusión de que si estábamos en regreso virtual o en regreso presencial. Me parece que la presencialidad en la educación es un tema prioritario fundamental. Y esto, de alguna forma, ha habido bandazos también de parte de la autoridad. Hemos venido aprendiendo de acuerdo a muchas experiencias y lo que creo que a veces no ayuda mucho es en que se están tomando decisiones del yo creo, de que un funcionario y en este gobierno centralista se toman decisiones a veces de si se regresa o no se regresa sin tomar en cuenta toda la información técnica y científica que hay al respecto. Pero la educación, Víctor, me parece que va a ser un sector que lo estamos viendo ya a su retraso, pero no hemos todavía alcanzado a medir este retraso y no he visto hasta el momento ningún programa emergente que meta a una velocidad extraordinaria a todos los niños y jóvenes que quedaron en este rezago. Un sentido de urgencia que no se tiene en este momento y como bien dices tú, donde no tenemos todavía balances, salvo la prueba PISA que es la que se aplique y que nos ayude a entender un poquito el nivel en que quedan nuestros niños, pero que todavía no nos llega, creo que nos falta un poco. Y cuyos balances ya desde atrás vienen con muchos problemas en cuanto a sus resultados, porque ya sabemos que traemos rezagos tremendos en matemáticas, en comprensión y en otros aspectos. Bueno, eso lo traíamos de atrás y ahora se viene a sumar a este problema donde bien dices tú, tuvimos que aprender sobre la marcha, cómo hacer y utilizar lo que teníamos a la mano, que fue la educación en distancia, que ya está visto no es la solución ni la respuesta a este problema por las serias limitaciones que tiene este instrumento tecnológico, que es una maravilla en muchos sentidos, pero que no compensa ni tantito la necesidad que tienen nuestros pequeños de la convivencia, de la interacción, de lo que implica una educación formal. Por otro lado, también puso en blanco y negro, te digo, al sistema educativo, cuando no es posible ni siquiera que la Secretaría de Educación Pública nos pueda decir cuántas escuelas vandalizadas hay y el dato lo tengamos que tener a través del sindicato, que evalúa más o menos en el orden de entre 45 mil y 50 mil escuelas vandalizadas que hablan también de la situación de nuestra infraestructura. Esto sin contar las otras escuelas del parque que tenemos, del número que tenemos cercano a las 200 mil, 198 mil tendremos escuelas públicas que no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen lo mínimo. Ya no digamos internet, ya no digamos otras tecnologías. O sea, esa es la realidad de nuestra educación en este momento, Raúl. Y triste decirlo, pero si esto sigue así, el saldo al futuro va a ser terrible. ¿Quiénes van a ser esos chicos cuando crezcan profesionalmente hablando? ¿Serán competitivos? ¿Serán capaces de competir con otros profesionistas de otras partes del mundo? Ahí la pregunta. Mira, hemos tenido casos de secretario. A ver, yo sí pienso que los funcionarios al frente de las dependencias, Víctor, tienen mucho que ver en empujar, en que se conviertan en un motor de novedad. Sí, Reyes Oroles, todo el mundo lo reconoce como uno de los secretarios de educación de mayor relevancia que ha tenido nuestro país. Y seguramente ha habido muchos otros que seguramente no los tenemos en la memoria en este momento. Pero lo que sí estamos viendo en evidencia con lo que ha venido surgiendo en los últimos días es cuál fue el mérito que tuvo la secretaria Delfina Gómez para ser nombrada por el presidente como secretaria de Educación. El haber sido candidata de su partido al Estado de México, el haber sido una presidenta municipal en Texcoco, que está señalada y se demostró en su momento que utilizaba métodos nada, digamos, regulares en lo que se refiere al acaparamiento de recursos. Quitarle porcentaje a los trabajadores para hacerse de cuotas, de dinero. Claro, eso por favor. De dinero. A ver, eso, o sea, a ver, ¿qué es? Y por eso ayer comentábamos, y me parece que hoy este comentario podemos cerrarlo exactamente con lo mismo. Sí, en el actual gobierno se ha venido privilegiando el tema de la lealtad. Las personas que han hecho, como lo ha hecho Delfina, como ahora lo hace María, lo hizo María Lucío García Pérez, como lo han hecho muchos funcionarios del actual gobierno, que lo que han hecho, pues han generalizado, han normalizado prácticas nada sanas en una democracia, en donde se le pida recursos a los mismos militantes de un partido cuando están en funciones, en una dependencia, en un ayuntamiento, y se les pide un porcentaje de su salario para la causa. Se les pide un porcentaje de su dinero, de lo que están ganando en la nómina que obtuvieron porque ganaron las elecciones, y de ahí tienen que dar un porcentaje si quieren mantener su trabajo. Todo eso quedó documentado. Ha vuelto a salir todo este esquema, ahora que María del Rocío García Pérez, que fue nombrada nueva subsecretaria de Bienestar, en lugar de Ariadna Montiel, que ahora es la secretaria, ese tipo de prácticas, malas prácticas, que parece que se premian y que no se sancionan, que no se castigan. Y el ejemplo más evidente de esta forma de obtener recursos, pues ¿qué te puedo decir de los hermanos del presidente, tanto de Pío como de Martín, recibiendo grabados, recibiendo dinero en efectivo? Y se justifica como que es que son cuotas, son aportaciones. ¿Verdad? Mira, decía Bon Bismarck, al que no le guste la política, que son como las salchichas, ¿no? Que no se meta a la cocina para ver cómo se hacen, porque es asqueroso ver cómo finalmente se hacen. Pero bueno, el asunto está en que, fíjate lo que aprendimos del PRI, y eso lo aprendimos porque dejó el poder. Si no hubieran seguido haciendo la misma práctica, te acuerdas todo ese modelo de negocio que hicieron en Chihuahua, que luego hicieron en Coahuila, y que hicieron en otras partes del país, donde saqueaban a los estados para hacerse de recursos para sus campañas, y para endosarlas a bancos también y pagar deudas perpetuas como las que se pagan. Bueno, ese modelito lo aprendimos que lo hacía el PRI, y era su modito de hacerse de dinero, que a todas luces era ilegal, infame y terrible por la manera como dejaban a los estados, a los municipios y a los gobiernos estatales. Bueno, eso lo hacía el PRI. Ahora ya entendimos, estamos aprendiendo cómo lo había hecho, cómo lo hizo Morena. Fue la pregunta que todos nos hacíamos, bueno, ¿de dónde salen los recursos? ¿De qué vivía? Para un movimiento como Morena. Bueno, ahora ya entendemos qué forma que esta parte de la estrategia, que la profesora Delfina Gómez Álvarez puso como ejemplo, pues es una práctica común descontarle a los trabajadores un porcentaje para poder destinarlo al movimiento, algo que a todas luces es ilegal y tampoco es correcto. Pero las leyes, mi querido Raúl, nos damos cuenta que muchas veces las terminan haciendo los poderosos, y quienes hacen estas infamias, pues luego resultan premiados. Hoy tenemos a una secretaria de Educación que tal vez porque hizo bien las cosas, está donde está. Así es, y no precisamente porque ha destacado en un tema de educación. En fin, lamentablemente, sí, la desgracia de todo esto es la operación Zafiros a la que te referías con el PRI. Sí, y ahora con la normalización de este hecho por parte Morena, y que lamentablemente, como tú bien dices, no se sancionan, se premian. Se premian. Desde el poder. Y esto de alguna forma es una desgracia para los mexicanos. Víctor, ya es jueves, vámonos. Ya es jueves. Un saludo afectuoso, Raúl, te mando. Un saludo afectuoso, Raúl, te mando.